Bueno, vamos a hablar de la iniciativa de un grupo de vecinos, comerciantes del casco céntrico de nuestra localidad. En Rivadavia, entre Alem y Mitre, se juntaron ante los hechos que son de público conocimiento, que incluyó el asalto a un conocido y legendario comercio dedicado a la venta de muebles, con el secuestro de una de las empleadas, con el amordazamiento de la propietaria del lugar, una persona de 70 y pico de años. Bueno, a partir de ahí se juntaron los comerciantes y decidieron poner a consideración de cada uno de los negocios de la extensión de esta Rivadavia entre Alem y Mitre, de una alarma sonora que ante el pulsado de un botón y en alguna eventualidad suena con una chicharra en la vía pública que puede llegar a alertar la recorrida de cada policía que pase por el lugar. Nosotros dialogamos con el turco de los tres artesanos que nos grafica básicamente cómo funciona y cómo tomaron esta iniciativa dichos comerciantes. El tema de la alarma fue una inquietud de los vecinos, nos pusimos de acuerdo para buscar un poco de protección. Bueno, nos pusimos de acuerdo, compramos esa alarma y los muchachos de la municipalidad lo colocaron y de cual estamos agradecidos. Bueno, ahora tenemos un poco más de protección. No es la solución, yo le dije a Freddy el otro día, no es la solución, ni pensamos que es la solución. Pero es algo, algo hay que hacer. Entonces, bueno, empezamos por esto. O sea, tiene que uno iniciar algo, o sea, buscar la solución uno mismo y cuando no lo tendría que hacer. O sea, en este caso, bueno, ustedes tuvieron la idea de instalar esa alarma. ¿En qué intersección abarca, digamos, lo que es Rivadavia entre Alemi y Mitre? Claro, puede abarcar un poco más, pero el tema es que nosotros lo hicimos en los vecinos de esta cuadra. Y no lo hicimos porque nos sentimos un poco desprotegidos, pero no le echamos la culpa a nadie, ¿no? No estamos diciendo que está mal lo de la policía, que está mal lo del otro. No, en ningún momento dijimos que nadie nos atiende ni nada. Estamos desprotegidos por cuestiones que... lo que está pasando en el pueblo, lo que está pasando en el país, lo que está pasando en todos lados. La inseguridad está en todos lados. Bueno, es un granito de arena, no es mucho, pero es algo. Si alguien tiene una mejor idea, que les ponga. Bien. Nos imaginamos toda una cuadra, toda la Rivadavia llena de estas alarmas acá en las columnas. Mirá, si alguien quiere poner la alarma, que venga, yo le doy los números de teléfono. Es una fábrica muy importante que está en San Martín. Es la que coloca las alarmas en el Gran Buenos Aires. Alarmas comunitarias, alarmas vecinales, hay otro tipo con luces. Bueno, esta es para incendio, gas, merodeo. Obviamente, si tenemos alguna situación de apriete, que nos asaltan algunos, tiene varios sistemas que se activa la alarma. Bien. ¿Cómo se activa la alarma? ¿En cuánto a...? No, 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 no. Eso no se dice. Pero en cuánto... Hay sensores, tenemos sensores. O sea... Eso es lo que digo ya. Claro, tenemos sensores. Todos los comercios que estamos agredidos, tenemos sensores. Aparte tenemos también un dispositivo, pero tenemos sensores. Se activa la alarma. Empieza a hacer un ruido cada vez más estridente. Y a lo segundo, te dice qué local es el que está en problema. De todos los locales que tenemos, entonces la alarma empieza a sonar en forma estridente y en un momento baja los decibeles y dice, por ejemplo, cuatro. Entonces nosotros sabemos cuál es el local número cuatro y salimos. No a enfrentarnos con la gente, sino a pedir auxilio, a estar comunicado. Pero acá ha habido casos que acá al frente, el farolito, la tienda del frente, que la asaltaron y nadie se enteró de nada hasta que entró alguien y le encontró todo atado adentro. Entonces, bueno, teniendo este sistema ya vamos a poder estar más alerta, más comunicado y qué sé yo, un poquito más tranquilo. Además, bueno, yo tuve la oportunidad de escucharla el lunes a la alarma y bueno, puede llegar también a que la policía que está muy cerca la escuche y bueno, ojalá y pueda llegar a venir a auxiliarlos. Le avisamos, le avisamos a la policía, están ya informados. Pero bueno, esperemos no usarla nunca. Esperemos que nadie la necesite y que todo el pueblo se tranquilice un poco. Pero bueno, si no se tranquiliza tendremos que hacer algo. No es mucho, pero es algo. ¡Gracias! ¡Gracias!